Si es que me da, si es que mira si tengo lag, que hasta al pillarme las runas me va como pillado, es como que se me pilla El pillarme las runas Que asco Vale, en bot es AC Y Rakan Ok No, pero minion, pero minion, pero minion Va, perdió uno Fuck Asa aprovechará cuando vaya cuerpo a cuerpo por un minion, más o menos, o cuando intente tirar la Q No, tú no te adelantes mucho, Yana, así que no te quita mucha vida Ten un poco de cuidado Lo mato, güey Nacho, pero cuánto tarda en salir mi Q joder a nivel 1, la hostia Tarda huevo, eh, en poder tirar el tornado Creo que podría farmearme eso, pero que no Cuidado, Yana, cuidado El G está en red Ok Y es que te has movido muy mal, Yana, te has metido en el río y no Me ha cogido toda la sinergia con los subs Con los subs, con los minions que hayan Ahora vamos a perder mucho y más minion, la putada Ya bajo, torre Déjalo, 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 déjalo Pero espera, 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 espera Pero Ah, que asco, man Aaaaah... Hostia fue un... ...gank super bueno por la cosa que no... Oh, oh, métete, métete, métete con el, métete con el... Miku, que coña? What? Has ido para el lag o... Oh, que buena. Que si seguro que has ido para el puto lag. No se da ni idea, nada igual. Ah, vaya, míralo. Bueno... me voy a pillar la bota mejor, sí bueno, espérate es que me ayuda no, no, no me voy a pillar qué coño me voy a esperar para ahora esto sardina coja soy sub qué coño se pone sardina coja como nombre no me jodan vamos al lado un saludo, Álvaro con lo bien que habría salido lo de Ase me cago en la puta qué asco no sé por qué coño mira que le da la quit y no estaba en CD justo al final no sé ni idea aún así la extra terminé tirando al minion eso sí que es verdad pero joder aún así ld, 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 ld hay salido X es que a veces el combo de la ELA Qє no me sale pero por el pequeño lag este. Es una putada. Es una tontería, pero jode mucho. Vale. Voy a hacer una cosa. ¿Quién es S.G.? Ok, voy a bordar aquí entonces. Intenta romper la fruta esta si puedes, Yana. Yana farmeó. Nos está escuchando Sakura. ¿Sakura? Sí. Vale, pues rompe la fruta. Solo que veo a Camila ahí, y la rompió hacia el lado contrario. ¿Hay algo ahí? Creo que sí. No sé, porque tú rompiste la piña hacia el lado contrario. Opa. No, 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 no. Pues creí que se me terminaría dando peor a Orgaso. Plan. Bueno, más o menos. Y, 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 Y. Arriba es allí. Vale, viene allí lo más seguro. Vendrá ahora, imagino, a bot. Así que, vas a jugar defensivo. Vale, está en mid. Sí, ok. Yo creo que podemos ponerse. No. Ay, tiene. es que no tengo la ult el xd el xd El Yi, yo no me traje el este, no me agarré. Uy, tiré eso un poco mal. No, pero... Avísame que te vas a meter, tío. Podría haber dado la vuelta perfectamente ya. Se lo hacíamos yo aquí. Uy, mi Q se me fue. Nacho, me hace bien, tío, el puto Yi... El puto Yasuo, que diga. A ver si consigo ya la ulti. Cojones. Coño, se me ha ido y mazo el dedo. Tres veces seguido. Vale, tengo ulti, eso me gusta. Ten cuidado, eh. Shit. Ah, tú te pillaste heal, vale, hiciste bien ahí. No salió Ricardo, no salió Fernand. Eh. A lo mejor viene allí... No tengo mana. Hijo de... Lo matamos, eh. Si lo haces bien, tú... Lo podemos matar. Vale, ahí... Lo terminé haciendo guay, eh. Ya nada. Está molado, aquí sí. He quedado muy chuli. Perfecto, de verdad. Pam, 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 taraparam. Vámonos. Vámonos, sí, 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 sí. Que tengo dos mil de oro, además. Pum. ¿Ya ha visto el nuevo campeón? Sí, vi el vídeo y esa. No, no me juego de ese vaqueo, no me juego de ese vaqueo, no me juego de ese vaqueo. Vale, bien. Me lo mato. Me tiro una mierda de estas de flechas. Me voy a quedar un poquito más. Así pillo otro. Tengo otra daga. Has matado un enemigo. Quedado guay esa, que sí. Quedado guapo ahí la ulti y tal. Antes de irme y tirar la Cux y luego la ulti. Es verdad, claro, lo de la nueva liga. Se me había olvidado. Pues bueno, subir a platino 4 y ya quedarme ahí. Y ya paso de subir más. Estoy con platino 4 el land. Eh, mensaje suficiente. Tiemple en platino 1. Diamante 4 ya. Tengo ulti eh. Tengo ulti eh. Tengo ulti eh. Tengo ulti eh. Hmmmm no sé si... Tendría que haber tirado la ulti ahí, es que mmmmm, no la he visto yo muy claro. Vale, para la siguiente ya sé cómo va a reaccionar a la hora de moverse contra mi tornado. Veo que se va muy para atrás, justo cuando se supone que voy a tirarla. Vale, lo esquive. Oh, casi lo mato yo, Zoe, qué pena, habría que dar super chuli, pero bueno, está bien. Qué pena, habría que dar guapísima esa. Bien, LG. No, lo habría matado yo, joder Dejadme la skill, cabrones Que habría quedado súper bonito eso ¿Dónde está allí? La Cali iba por aquí Vamos a intentar romper la torre y ya está Y por favor Cabrones, habría quedado súper bien Esa skill, me la llevo a quedar Y habría quedado todo guapo Pero bueno, está muy bien, chicos Good job Esta a lo mejor la subo al canal, si queréis Que no he hecho el saludo Es arte guapo, que pasa gente A ver, aquí estamos con Yasuo ADF Os dejo la noticia de descripción en un link, como siempre Es que se me olvidó hacer el Estoy yendo Vale, voy Vale, buenísima, chicos Muy buena, Camille Vamos a romper la torre y nos sacamos más hora aún Déjame esta minion ahora Joder, creí que quitaría más con la Q Qué mierda Ahí le tira la Q y no lo ha matado Digo, mierda Es frío, boludo Un saludo, Diego Gracias por ver mi directo Vale, a ver, a ver, a ver Viendo el equipo que va enemigo que tienen AP, AD, AD Hay mucho AD Estaría bien el guantelete Pero me voy a pillar evidentemente el filo, eso está clarísimo De ahí ya el guantelete Aunque el static estaría guapo Siempre me ha gustado ese objeto, no sé Me encanta con Yasuo Aunque sí que es verdad que con Yasuo ahora es un poco mierda El objeto, pero ojo, es que no sé, me mola más Yo voy a bot, ¿vale? Voy a intentar pulsar la línea full Porque nos van a intentar romper ahora La Nos van a intentar romper la torre, chicos Yo quité el que estaba aquí El que andaba por aquí era el G Vale, ese es a bot, ¿eh? ¿Ves? El puto lag este de LAN, en serio Lo noto muchísimo cuando juego con campeones como Yasuo ¡Qué asco! Joder, he perdido otro Gord en serio Puta suerte De mierda ¿Será cabrón? ¿Cómo corre? El hijo de puta Se ha puesto a correr ahí Uy, qué tonto soy ¿Cómo le peleo así? ¡Ay, piropéate más! ¡Ay, soy gilipollas y tengo la W Pero gilipollas, tengo la W y no la uso! Y mira que vi la... Vi la mierda esta, ¿eh? Ha tenido también ¿Vale mis cojones? Veo la ulti de A así y digo, ah, me da Y no tiro la W Joder Ya me vale Hostia, está fedeada esta tía, ¿eh? Tengo la ulti, tengo la ulti Ahí la tenía que usar Que haber usado, pero joder, me he cagado tanto Dios mío, me ha quitado una de vida Que flipas, tío ¿Pero por qué no... Es por el ajo, qué coño? Le da la R, tío No sé Ya, ya, se estaban los cuatro Pero no sé por qué coño Stunarme injusto no... No he visto que me hayan stunado ni nada, ¿eh? No sé por qué No sé qué coño pasa Me ha pedido a contra Veo, por eso no me gusta jugar con Yasuo aquí en LAN Es que, ah, qué asco, tío Juraría que le diría malas tres veces, ¿eh? Casi No, no Estaría fuera de la R, o mejor en dos de ellas Pero en la última sí que estaba ahí de... Bastante bien Estoy yendo, ¿vale? Lo que tarde en llevar Cater Estamos yendo a su ello No Vale, yo sigo Hola, Cater Ah, no Que no era Cater, ¿verdad? Cater murió No Hija de... Perfecto, vale Salió bien Perfecto Le di con el tornado a Kali ¿A que sí? ¿O no? Yo creo que sí Que no sé No lo vi bien Yo voy a seguir ahora con mid Hay que defender el bot Aunque la van a romper ya Pero bueno Al menos Ojalá, Kali ¿cuánto va? Dos, tres Joder, pues sí que metí la hija de puta, ¿no? Se enoja el bot ya Así me da cuenta ¡Hostias! Muy buena Muy buena, Diana Ten cuidado, ten cuidado Vámonos porque ahora van a llegar todos Eh, su blue está... Está su blue, supuestamente Va a aparecer en breves A lo mejor se la podemos hacer Ten cuidado, eh, ten cuidado Por eso Vale, buenísima, chicos Sabía que estaba por ahí Y que, ah, seguro me volvió a saltar Vale, voy a pusear bot Pusear mid Si queréis, mientras Es que paso de perder tiempo Porque puedo ir a seguir a Kali Pero es pérdida de tiempo Lo mejor es ahora pusear las líneas también No salió Angel No salió Julio Vale, perfecto Vale Hay cuatro vivos Seguiré mid Vale Yo estoy aquí en bot, ¿vale, chicos? Voy, voy, voy Vale, hay que tener cuidado ya Vale Vale, buenísima, chicos Report G ¿Por qué? Coño, pero avísame Que te vas a lanzar, Camille Y tiraba mi ulti Fuck, no creí que te fueras a tirar ahí, la verdad Ahí está Perfecto Vale, ahí sí me ha salido bien Y todo, además ¿Ves? Ahora ya lo ulti Sí, coño, ahora sí me ha dado tiempo Es que no sé por qué coño en las otras veces, ¿no? No lo entiendo Ahí está, me he puesto en la ante suya Para hacer mí hacia atrás Y no me ha dado al final, creo Perfecto Mátatelo tú ¡Vámonos! Sellazo, coño Vale, jodimos ¿Le rompemos esto, chicos? Ahí dejadosos los cabrones Serían malas personas Se me ha dejado morir a mí Tengo el tornadito Tengo la ulti Iré a guardiar El verón Digo, a ver si le doy a alguien Con suerte Vale, está bien, vámonos Hemos ido al inhibidor Ahí lo hemos hecho bastante bien, yo creo Vamos a quitarle la jungla Ya que estamos aquí Eh, viene este Vale, buenísimo Nooo Justo tenía la... El tornado ¡Qué putada, tío! Llego a aguantar un toque más Y mataba a Kali con la ulti Y luego a lo mejor hasta seguimos matando ¡Qué putada! Por un segundo, tío Por un segundito Es que me pone nervios la Kali Cuando se pone a saltar y... Y me hace... Haces invisible y toda la hostia ¡Qué putada! Pero bueno, está bien, está bien Está bien, chicos Oh, ahí te la he hecho, eh Camil Pero bueno, ha quedado bien Oh, adiós Camil Te han venido todos, macho Se te da un poco la pinza ahí, sí No te voy a decir que no Pero está bien, está bien Vale, vale Tú vete a top Ok Yo voy a bot Va a seguir en bot Bueno, mi bot... Sí, voy a bot Y gracias por seguirme en Twitch Diego, Leandro Luego Marcos, también Muchas gracias, chicos De en remake, queridos Gilipollas Si no, al minuto 23 Vamos a hacerlos el barrón Vale, va, porque va por el barrón Yo también Bueno, el barrón Es barrón, barrón Uy, me salió sin querer Lo siento Trolleándome siempre Lo hice sin querer No quería hacer eso No, que va Ha sido el lag Yo creí que ella estaba conmigo Ahí al lado Sí, sí, sí Sí, yo le estaba esperando A que usase eso Joder, cómo corre con la ulti, coño Tengo un lag Tengo un lag Tengo un lag Tengo un lag Perfecto Ah, yo tuve que la que le llevar Joder, te vas a pagar Pero irle dando ¡Irle dando! Y el otro jugando con el lobo ¡Macho! Vale, buena, chicos Vale, yo voy a top ¿Vale? ¡Pam, pam! Me salió Brian Me salió Miguel Me salió Diego Yo estoy en top, eh, chicos No estoy por ahí, por si acaso Va subiendo alguien No Uy Tira la Aish No tiene vida Qué puta pena No me jodas Que hago en su puta madre Bueno, voy a tirar top Tiro top, eh Qué rayos haces aquí acá Guau Me salió mierda Vale, tengo el tornado, eh Tengo el tornado Perfecto Joder, qué puta Me la 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 mato tan rápido Que no he podido Hacer nada Casi con la ulti Me quedo ahí Tengo la Tengo la Q, eh Tengo el tornado Oh, no me jodas Que se queda esa vida Cago en la puta Vale, tengo el tornado A ver si ahora podemos hacer algo Va GG No está mal la partida Siento si no lo he hecho muy bien Ya sabéis que os lo he dicho Yasuo hace muchísimo que no lo usaba Hace muchísimo Encima en ADC Que es peor Y encima en LAN Que tengo algo de lag Y se nota mucho La gente ahora me dirá Si tenía 160 solo Pero De pasar de 30 A 160 Se nota un huevo Creedme Así que bueno Espero que os haya gustado la partida Y ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y dejadme también en la caja de comentarios Qué campeones Creéis que siga trayendo al canal Y pues Un placer Chao Podéis despediros chicos Besitos Ay Joder, el otro Te ha salido Eh, digo Quería ser sensual Pero no sé yo Eh O sea, sale un poco extraño Jajaja Jajaja